Hola de nuevo, hoy empezamos mes, es 1 de julio del 2011, hoy empiezan ya las vacaciones para mucha gente en España, a todo aquel que se vaya de viaje, espero que sean muchos, si vais en coche por favor, ir con cuidado en la carretera, os esperamos a todos de vuelta. Voy a cantar un tema de Juan Pardo, que se utilizó la mi guitarra, para quien desconozca un poco su trayectoria en la música, diremos que Juan Pardo inició su carrera por los años 60, formando un cuarteto, los brincos que tuvieron éxitos muy notables, borracho, mejor, tú me dijiste adiós, un sorrito de champán, alguna que otra más, no la recuerdo ahora. Ah, sí, flamenco, es otra. El grupo terminó muy bien, se separaron él y Junior, y fueron un dúo Juan y Junior, que tuvieron una carrera cortita, tuvieron también algún éxito destacado, entre ellos, como U, y Juan Pardo siguió su carrera en solitario hasta nuestros días, y Junior dejó la música, se casó con Rocío Durca, nuestra desaparecida gran cantante española hace poquitos años, murió muy joven, una enfermedad bastante, muy grave. Y, bueno, pues esa es un poco la trayectoria musical de Juan Pardo, y a lo largo de todos estos años, también ha tenido canciones muy, muy, muy bonitas. Y una voz, que a mí personalmente me gusta. Mi guitarra, Juan Pardo. Y una voz, que a mí personalmente me gusta. Mi guitarra, Juan Pardo. Sonreiréis en mi canto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Difuntiréis en mi anillo, derramaréis en mi vino, porque olvidarse de mí, tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra, mi guitarra cantaba por mí, lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor, que algún alguien rompió sobre el mar. Podréis vencer sobre mí, y sobre mi alrededor, porque vencerme así, no tiene ya ningún valor, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra cantaba por mí, lloraba también cuando yo estaba triste. Cuando yo estaba triste, mi guitarra de astillas de amor, que algún alguien tiró sus pedazos a la mar. Me dejaréis morir para escuchar a mi guitarra, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Nunca entenderéis a mi guitarra. No, 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 no. ¡Gracias!